Música De Alfonso en Rojo y Panamá, Canel Llego a Puerto, voy para Mayabí De Alfonso en Rojo y Panamá, Canel Llego a Puerto, voy para Mayabí El cariño a ti te tengo, ya no lo puedo olvidar Se me sale el agua abrida y no lo puedo olvidar De Alfonso en Rojo y Panamá, Canel Llego a Puerto, voy para Mayabí De Alfonso en Rojo y Panamá, Canel Llego a Puerto, voy para Mayabí Cuando juega mi traje, chan-chan El cariño a ti te tengo, ya no lo puedo olvidar De Alfonso en Rojo y Panamá, Canel Llego a Puerto, voy para Mayabí De Alfonso en Rojo y Panamá, Canel Llego a Puerto, voy para Mayabí Llego a Puerto, voy para Mayabí De Alfonso en Rojo y Panamá, Canel Llego a Puerto, voy para Mayabí De Alfonso en Rojo y Panamá, Canel Llego a Puerto, voy ¡Para María Liria!